Estamos con mi esposo y conversando de algún proyecto, la verdad, y como enfermera también me surge la idea de abrir una farmacia porque acá la gente generalmente tiene que recurrir al centro de UIN para poder acceder a alguna farmacia. Es una ayuda bastante buena para los vecinos, tanto de Portales 1 como Buinsur y toda esta localidad que se va prontamente a habitar y a poblar mucho. Ha sido un proceso largo, comenzamos en mayo con este negocio, pero gracias a Dios nos fue bien, nos fue bastante bien. También obtuvimos todos los permisos del Instituto de Salud Pública, de Ceremi y el apoyo de todos también, a capo de todos los vecinos y de ambas juntas de vecinos. Tenemos a Cristian Fredes, él es nuestro químico farmacéutico y Brenda Arias, que es la técnica en farmacia que ella se encuentra en el horario disponible acá en la farmacia. Tenemos genéricos, bioequivalentes, tenemos naturales, tenemos jarabes, vitaminas, alimentos para bebés, de todo. La verdad, de todo un poquitito de lo que la comunidad también vaya adquiriendo. La verdad es que ha sido bastante transcurrida, la gente está muy contenta. Generalmente estamos trabajando por lo menos un 30% menos de lo que se trabaja el retail. Nosotros estamos en Ilufi, Cáceres, Aliaga, 02296, horario de atención de las 12 a las 8 de la noche, en un periodo de marcha blanca, de lunes a sábado.